...pelota, busca el descuento de Sporting Cristal a falta de 8 minutos. La ordenó él al arco, Escobar frente a Raúl Fernández. A ver en qué termina, Escobar. 3, 2, 1... ¡Gol! 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 ¡Sosa! ¡Gol! ¡D Sporting Cristal! La buena respuesta de Raúl Fernández por duplicado. Se quedaron dormidos los de Grau y apareció el lobo. ¡Leandro Sosa para marcar el descuento gol! ¡A fuerza total para ganar! ¡Hay que creer! ¡Sosa, Leandro Sosa, Grau 2, Cristal 1! ¿Qué más tiene que hacer Raúl Fernández para que no sea gol? Sacó dos veces, se la tapó Escobar y el optimismo de Sosa, el creer, el no renunciar a la jugada, le da el descuento a Cristal y va a ser de infarto en los últimos minutos. Sí, y además el estadio quedó en silencio. No sé si se dieron cuenta, un silencio abrumador en esa doble atajada de Fernández. Es un buen descuento. ¡Sosa, Leandro Sosa! ¡Sosa, Leandro Sosa! ¡Sosa, Leandro Sosa! ¡Sosa, Leandro Sosa! Gracias.